En este 2023 se continúan proyectos importantes de mejora de la infraestructura en el hospital Escalante Pradilla. Uno de estos será la colocación de los dispositivos periféricos de detección y alarma contra incendios de la planta principal, los cuales son detectores, estaciones manuales, luces estriboscópicas y monitoreo del sistema fijo contra incendio, lo cual ronda unos 23.400 metros cuadrados. Para este proyecto se tendrá una inversión de 90 millones de colones. Bien, el edificio de emergencias de nuestro hospital, por ser nuevo, pues está equipado con todo un sistema de detección de alarma contra incendios, bajo todos los lineamientos y normas correspondientes. Sin embargo, el edificio antiguo hemos tenido que venirlo ajustando en el tiempo ante estas disposiciones normativas. Y pues tenemos una cuarta etapa que tenemos pendiente de gestionar, que es la que vamos a incorporar en este año. Además, las mejoras aquí son continuas, entre ellos las inversiones hechas en el sistema de iluminación. Pues hace poco terminamos, hace unos dos, tres años terminamos con todo el proyecto de cambio de tecnología de iluminación a un sistema LED que nos ahorra mucha energía, más amigable con el ambiente. Y bueno, era parte del proyecto de ir acercándonos a sistemas energéticos más amigables con el ambiente y mucho más eficientes. Hay muchísimo que hacer, Carmen, hay muchísimo que mejorar, pero bueno, estamos pasito a paso, año con año, tratando de hacerlo. Parte de los proyectos que continúan en este 2023.